Hola amigos, yo soy Florigina, bienvenidos a Ecosónico, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! 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 mis papás, porque casi no voy. Mi rato libre es trato de, no sé, salir a cualquier lado, a cualquier lado, no hay un lugar específico, porque mucho, mucho tiempo de mis días, muchas muchas horas de mis días están dedicadas pues a mi trabajo, y pues no, o sea, en realidad mi trabajo es el que, es el que hace, ¿no? Mi día, puede ser mi trabajo como Florencia o como Florillina, cualquiera de las dos personalidades, es mi trabajo, ¿no? En mis ratos libres a veces me aviento un libro, un cuento, que después los narro. Es difícil narrar, híjole, yo siempre he dicho que los narradores orales no, no se hacen, nacen, nacen porque no, una persona que no le gusta contar, desde un, que no le gusta poder transmitir eso desde, desde su, desde su niñez, desde, desde siempre, si no le gusta pues no va a ser nunca narrador, ¿no? Y hay personas que nos gusta que la gente nos escuche, que nos gusta que, que nos pregunten, que chacharas chen con nosotros, y yo creo que es cuando dice uno, uno nace, uno nace siendo narrador, uno nace contándole los chismes a su mamá, contando muchas cosas, ¿no? Entonces es cuando dice uno, uno nace. Ser el centro de atención, sí me gusta cuando me toca narrar, me gusta mucho, porque no me gusta que los niños estén en otro lado, ¿no? Sino me gusta que estén a la misma sintonía en la cual estoy yo, en la cual estoy esforzándome por contarte algo. ¿Qué me molesta? ¿Me molesta? Híjole. ¿Qué me molesta? Ay, no sé. Yo creo que algo muy, muy chistoso es de que me molesta que se metan con mi trabajo. Yo creo que a muchos nos pasa eso. Me molesta que, a veces, las críticas yo sé que siempre son buenas, ¿no? Pero me molesta que me digan, no te vistas de florillina o que algo, o sea, algo en lo cual se metan de manera interna en lo que yo hago. Porque yo sé cómo narro, yo sé cómo me maquillo, cómo me visto, yo sé eso, ¿no? Y no me gusta que de ese aspecto sí me molesta mucho que me digan algo de mi trabajo. O que le estoy dando más tiempo a mi trabajo, me molesta mucho. Porque mi trabajo yo lo quiero mucho, yo quiero mucha florillina, quiero mucho lo que hago, entonces, este, pues sí, me molesta mucho eso. El nombre de Florillina, pues, nació porque resulta que por mucho tiempo yo no tuve nombre. Por mucho, mucho tiempo yo no tuve nombre. Yo creo que por unos tres años, a lo mejor dos años, no tuve nombre. Y cuando, cuando comenzó más, un poquitito más grande el grupo de risoterapia, pues los niños me decían, ¿y cómo te llamas? Y yo, ¿qué nombre me quieres poner? Entonces, así, ¿no? Y en una ocasión estaba yo platicando con un amigo y le digo, oye, le estabas platicando y le dije, los niños ni, ni saben cómo me llamo, no tengo nombre, pero yo no quiero un nombre de payaso así, no sé, feo, no sé. Quiero un nombre que tenga algo que ver con mi nombre. Porque, porque es pues mi identidad, ¿no? Y quiero algo que, y ya empezamos a pensar. Y luego me dice mi amigo, ay, pues ponte florillín, así como cepillín, ponte florillín. Entonces le dije, no, florillín no, florillín no me gusta, estás como muy de niño. Y ya así pasó el comentario el siguiente día. Dije, bueno, pues florillina, si florillina es niño, florillina es niña. Y así salió, ¿no? Así de, de una plática, de una plática. Y ya de ahí empecé yo a presentarme, pues como florillina, florillina. Y en una ocasión platiqué con un amigo payaso y ya le dije, ah, pues me llamo florillina. Y me dijo, ten cuidado, dice, porque los nombres largos no se les, no, los niños no se lo aprenden. Y le dije, ay, pues a ver si florillina se lo aprenden, le dije. Pero pues resulta que todos los niños se aprendieron mi nombre. Florillina es como una niña, no tanto como un payaso. Es más, la personalidad de florillina es como niña. Es como niña la personalidad de florillina. Entonces, niños y niñas se han identificado muy, muy bien. Porque de repente como que dicen, ay, florillina. Y cuando me conocen así sin maquillaje, para ellos sigo siendo florillina, todo el tiempo sigo siendo florillina, para ellos. No me parezco, pero por la voz a lo mejor. El maquillaje que uso es un maquillaje que un payaso lo hace en la ciudad de México. Y no es óleo, no es óleo porque el óleo es muy dañino para la cara, por el plomo. No lo hace. Se llama Unpo. Unpo se llama el payaso. Y él hace todo este maquillaje. Y los colores los uso conforme combinen a mi vestido. Es muy chistoso porque me maquillo más bonita de florillina que normal. Y uso, también uso cosas normales como de maquillajes normales. Mira, uso esto, que son rimel. Uso el pegamento para pestañas normales, o sea, delineador normal que encuentro ahí en cualquier tiendita. Lo único más diferente que uso es esto, el maquillaje cremoso y el maquillaje en polvo. Porque este en polvo es para mis sombras y hace un efecto así súper chido. Es lo que hace así como que brille más la cara. Los colores. Porque son colores fosforescentes. Porque le combinan mucho a mi vestido. Le combinan mucho a mi vestido. Cuando traigo otro vestido a lo mejor le cambio de color, ¿no? Pero ahorita con ese vestido pues son los colores que uso. Y este... Pues el maquillado de lo que son los ojos. Aquí traigo blanco. Todo esto traigo blanco es porque... Para que resalte más mi ojo. Porque tengo un ojo muy chiquito. Entonces para que resalte un poquito más mi ojo es el blanco de acá para que le dé la luz también al maquillaje. Algo muy chistoso es de que la primera vez que me... Una payasa me iba a enseñar a maquillarme. Una amiga payasa de las varas. Me iba a enseñar a maquillarme y dijo, ¿sabes dibujar? Y yo, ya no sé dibujar. O sea, nunca. En mi vida he dibujado. Porque no me gusta dibujar. Y dice, ay, entonces te va a ser muy difícil maquillarte. Dice, te va a ser muy difícil maquillarte porque es como si estuvieras dibujando. Y ahí dije, bueno, pues a ver qué. Y cuando me maquillé, obvio no me maquillé así como me maquilló ahorita, ¿verdad? Me maquillé la primera vez. Me dice, mira, no te tiembla la mano. Sí te sale. Y yo, ah, pues. Y ya. Y desde entonces, si mucha gente me ha preguntado, ¿quién te maquilla? No, pues yo solita. Yo solita. Pero sí es más bien la práctica, ¿no? Que me ha hecho. Ahorita voy a maquillarme ya los ojos, los colores. Verde, fosforescente, amarillo y anaranjado. Ahorita voy a poner la ceja. Mi vestido fue hecho y diseñado por una diseñadora de la Ciudad de México que únicamente hace vestidos para payasos. Para los mejores payasos. Y este, yo le di la idea. Yo a ella, a la diseñadora esta, no la conozco en persona. Todo es por teléfono y este, y yo le di la idea que quería el vestido con flores. Le dije lo que hacía. Todo, ¿no? Y este, y me hizo un diseño súper chido. Bueno, a mí me gustó desde que lo vi. Desde que lo vi me gustó mi diseño. Y es un diseño único, es un diseño, es un diseño único que no, ninguna otra payasa, ninguna otra payasa puede tenerlo, porque al menos de que la diseñadora quiera ser el mismo, ¿da? Pero, pero no, porque cobra muy caro, como para que vuelva a ser el mismo. Un cuentacuentos es un narrador de historias. Un cuentacuentos es una persona que tiene un te va a narrar, a contar de manera oral. Puede ser cuentos, puede ser leyendas. Un cuentacuentos es eso, quien simplemente te va a decir algo del principio al final, de una manera oral, donde va a desarrollar la imaginación, donde va a desarrollar, este, técnicas teatrales, porque el cuentacuentos tiene que tener técnicas teatrales. Entonces también desarrolla eso. Y ese es un cuentacuentos, el transmitir alguna historia de manera oral. Que en el lado ya más como oficial es un narrador oral escénico. Ese es como el nombre oficial, ¿no? Narrador oral escénico. Yo siempre digo soy cuentacuentos porque es como a mí me gusta, ¿no? Pero en la manera oficial es narrador oral escénico. Lo que se me hace más, más difícil es cuando tengo público mezclado. Eso es así como que volteo, tengo abuelitos, tengo niños, tengo, ay no sé, estudiantes, tengo de todo un poco. Eso es muy, muy difícil. Porque a lo mejor, porque en el cuento tengo que mezclar de todo. Tengo que mezclar cosas infantiles, cosas para adultos, cosas, este, para estudiantes. O sea, tengo que mezclar tantas cosas y tengo que cuidar mucho eso. Porque a veces he contado cuentos infantiles y hay público adulto y el público adulto está de... ¡Qué hueva! ¿no? Entonces sí, esas son las narraciones más, más difíciles que tengo. Y yo creo que el cuento más difícil puede ser cualquiera mientras yo no esté concentrada en la imaginación. Mientras yo no esté imaginando el cuento, el cuento se vuelve difícil. Porque el público no me pone atención, porque el público está distraído en otras cosas, porque no me está entendiendo a lo mejor el cuento. Porque no estoy imaginándolo yo, porque no estoy poniendo yo la atención. Algo que me sucede cuando estoy contando cuentos es que... Que no veo a las personas. Mucha gente me ha dicho, oye, yo estaba ahí cuando estabas contando el cuento y que no sé qué, te estabas haciendo muecas. Pero yo no las veo. No las veo porque estoy bien metida en el cuento, bien, bien metida. Y no veo muchas veces a las personas. Porque si pongo atención en las personas que hay, no... se me va el cuento. De hecho, hace días me pasó en una narración que se me olvidó el nombre. El nombre de un personaje del cuento. Y un niño me dijo, ¡Fulanito! Y yo, ¡Ay, gracias! Pero no veo, o sea, se me... Con un poquitito que pierda yo el cuento ya perdí todo. Entonces, siempre tengo que estar pero bien concentrada en el cuento. Porque si no, me va muy mal en el cuento. Vamos a escuchar un cuento. Un cuento con sabor a cuento. Un cuento que... Te vas a chupar los dedos llenos de imaginación. ¿Están listos para escucharlo? Muy bien. Recordemos las reglas para escuchar un cuento. Sacudirse las orejas. Muy, 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 muy bien. Segunda regla para escuchar el cuento. Apachurrarse el botón de la imaginación. ¿Ya se lo apachurraron? Muy bien. Comenzamos con el cuento. Chocolate, molinillo, estirar, estirar, que este cuento va a empezar. Hace mucho, pero mucho tiempo, antes de que tú nacieras. O muy probablemente antes de que tú nacieras. Cuenta, 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 que en este lugar, aquí, muy cerca de Tepic, vivía un caballo. Era un caballo que tenía un cuerpo grande. Tenía unas patas grandes. Era un hermosísimo caballo. Pero no, no era un caballo como los que tú conoces. Era un caballo diferente. Era un caballo de colores. Tenía una oreja roja, la otra oreja amarilla, la panza la tenía rosita, la cola la tenía anaranjada, el lomo lo tenía morado. Era un caballo de colores hermosísimo. Este caballo de colores, como no era igual que todos, pues a poco se alimentaba con lo que todos los caballos comen. Este caballo de colores, se alimentaba de flores. Iba a los jardines, y se comía las flores. Comía una flor anaranjada, y le sabía naranja. Comía una flor roja, y le sabía fresa. Comía una flor café, y le sabía caca. ¡A cacahuates! No hombre, este caballo de colores era amado por todos. Cuentan que el caballo de colores, cuando caminaba por estas calles, y le daba ganas de hacer del dos, lo que el caballo de colores hacía del baño, eran flores. Sí, eran flores. Caminaba. ¡Flores! Los novios encantados se iban detrás del caballo de colores, recogiendo las flores para llevárselas a la novia. Las mamás recogían flores, y se las llevaban a su casa, y las ponían en el centro de la mesa. ¿Y qué decir de los niños? Los niños tomaban las flores, y se las llevaban a la maestra. ¡Ay! El pueblo estaba tan contento con el caballo de colores, pero el pueblo cometió un gran error. El pueblo comenzó a gastar el agua. Mucho, mucho. Comenzaba a bañarse por muchas horas, se iba de vacaciones y dejaba las llaves abiertas. ¡No, hombre! Gastaba el agua, bañaba el perro con un tinaco de agua. Se la llevaban derrochando agua por todos lados. Pero llegó el día en que este pueblo comenzó a quedarse sin agua, con muy poquita agua. Ya no tenían agua para regar las plantas. Nada. Y las plantas se iban poniendo color café. Muy, muy tristes. Y cuando el caballo de colores llegaba a comerse las flores, ¡Mam! Les sabían muy malas porque ya estaban secas. ¡Ugh! Y el caballo de colores comenzó a aflacar y aflacar y aflacar. Hasta que una tarde, dicen que el caballo de colores llegó hasta un árbol. Y en ese árbol, el caballo de colores se cayó. Se cayó el caballo de colores y la gente volteaba. ¡Caballo de colores! ¿Qué tienes? Y el caballo de colores nada más levantaba una oreja. Caballo de colores, ¿qué te pasa? Y el caballo de colores levantaba la otra oreja. Pobre caballo de colores. Pobre caballo de colores. La gente supo que era porque el caballo de colores ya no tenía comida. Entonces la gente comenzó a cuidar el agua. Cerraban la llave rápido. Se bañaban con cortos tiempos. No, hombre. Comenzó a cuidar poco a poco más el agua. Pero cuando entendieron eso, el caballo de colores había desaparecido. La gente, tú has visto al caballo de colores y tú has visto al caballo de colores. Nadie había visto al caballo de colores. Desapareció el caballo de colores. Pero la gente entendió que tenía que cuidar el agua. Y cuentan que por estos rumbos, todavía, todavía, se le ha visto al caballo de colores. Pero no es a cualquier persona. Cuentan también que únicamente a la gente que cuida muy bien el agua y un día se porta muy bien, puede ser que el caballo de colores llegue a su casa y les dejé una flor. Y colorín colorado, este cuento del caballo de colores, ¿qué creen? Ha volado y por una oreja les ha entrado. Gracias. Es una pintura muy, muy, muy especial. Yo la quiero mucho. Es una pintura que en este cumpleaños me regalaron una persona que yo quiero mucho. Este, es una pintura que, primero, es una foto que me gusta mucho. Es una foto de un fotógrafo profesional. Y me la regaló una persona que yo quiero mucho, que me dijeron que no dijera, pero sí voy a decir. Que es mi novio. Él me dio ese obsequio este cumpleaños. Porque él me dijo que, pues, se había dado cuenta que Florigina, a Florigina yo la quería mucho. Que quería mucho lo que yo hacía y que pensaba que no había otro regalo mejor que eso, ¿no? Y él lo mandó a hacer con un pintor de Santa María del Oro, que es, este, Yáñez. Es una pintura al óleo. Cuando yo la vi, la pintura, cuando me la dieron, ¡ay, no saben! Hasta chillé. Hasta chillé porque, no sé, porque la emoción de ver el cuadro tan bonito, de verme ahí plasmada, fue algo muy, muy bonito y... pues es un cuadro que yo quiero mucho. Muchas gracias a la gente que le han gustado los cuentos. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado, a mi familia, a mis papás, a mi hermana que me ha aguantado todo el show. Porque mi hermana, yo creo que es la persona que más ha estado aquí, ¿no? Y, pues, gracias a ella, a mi novio, que también, no sé, han sido, han sido personas claves dentro de mi trabajo. Mi jefa ha sido una persona súper clave en mi trabajo y... Y, pues, ha sido... mi trabajo es algo que yo quiero mucho y me da mucho gusto que la gente se haya dado cuenta de que yo quiero mucho mi trabajo y que hay que seguir disfrutando de los cuentos, hay que seguir disfrutando de la imaginación. El personaje de Flor y Gina es solamente un personaje, pero no... Me gusta cuando los niños siguen contando los cuentos que yo les cuento. Me da mucho gusto que... que traiga fruto todas las narraciones orales y que... ¡Ay! Y no chillo porque se me corre el maquillaje. Y estoy muy contenta con mi trabajo, muy, muy contenta. Y gracias a todos los que les gustan los cuentos. Y gracias a todos los que les gustan los cuentos. Y gracias a todos los que les gustan los cuentos. Pensar algún desliz, sorpresas que han de venir, y mientras me hago más viejo, me gusta salir. Y caminar junto a tu paso, por calles y por charcos y descalzos, refrescar nuestra niñez. Pensar las calles como lagos, y ver cómo se lleva la corriente, mis barquitos de papel. Y hacer una linterna de luciérnagas, y hacer otra linterna de luciérnagas, y hacer muchas linternas de luciérnagas que salgan a brillar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.